Feliz día para nuestra audiencia del día de hoy. Es muy grato para mí volver a estar con ustedes en un nuevo espacio de encuentro de vivir en condominio a través de Radio Comunidad. Soy Yelitze Cortés y hoy les traigo un tema que se repite muchísimo, se repite muchísimo en nuestras comunidades, en nuestros condominios y está relacionado con la nueva junta de condominio, esa que acabamos de elegir, que no ha pasado un mes desde su elección y cuyas decisiones consideramos que no son las correctas, toda vez que se pretende imponer cambios drásticos sin escuchar a la comunidad. Recibí esta pregunta, ¿es posible que revoquemos a la junta recién electa? Tienen apenas dos semanas en los cargos y su actuación es discutida por toda la comunidad. No nos consultan nada, están cambiando todo y eso no es lo que queremos para nuestro edificio. Bueno, como les dije anteriormente, esto es muy común, pero antes de dar la respuesta yo quisiera efectuar unas consideraciones a las dos partes involucradas en el tema que hoy nos ocupa. La junta recién electa y a esos vecinos que desde ya sienten malestar por las decisiones que empiezan a tomar sus nuevas autoridades. A los vecinos, permitan, permitan que la nueva junta haga su trabajo, que se impongan de las actividades que deben ejecutar, que se organicen para llevar a cabo tan noble labor, den oportunidades que sus vecinos recién electos ejecuten las actividades que no tienen otro norte que seguir una labor que busca mejorar, que busca optimizar procesos, innovar, dar continuidad inclusive a los trabajos de la junta anterior y en todo caso emprender unos nuevos y en fin, llevar a cabo actividades que procuran el bienestar común. Ya de por sí, lo primero que debemos hacer como comunidad es agradecer a ese grupo que hoy forma parte de la junta por su disposición, por su tiempo y bien merecen que les otorguemos un voto de confianza en las tareas que hoy emprenden en nuestra comunidad, que no es nada fácil. Por otra parte, va mi recomendación a la junta de condominios recién electa. Una recomendación que empieza con lo más importante, que debemos pensar no solo en estos casos, sino en la mayoría de las situaciones que se nos presentan en el quehacer diario a cualquier nivel y es algo en lo que yo siempre insisto. Piensen primero en la gente, en sus necesidades, en la forma como nos comunicamos con ellos, en lo que puede beneficiarles, integren, integren a las personas en la toma de decisiones, involucrenlas, revisen qué nos pueden aportar, cuál es la mejor manera de comunicarnos con ellos. Si bien es cierto, y quiero hacer énfasis en esto, si bien es cierto que no todo está sujeto a la aprobación de la comunidad, es importante y sobre todo si nos estamos iniciando en las actividades frente a la junta de condominios, es importante que haya una comunicación fluida donde participen todos, donde nos escuchemos y donde valoremos la opinión de los propietarios. Recuerden que ustedes como junta recién electa forman parte de uno de los órganos de administración previstos en el régimen de propiedad horizontal y recibieron un mandato de una asamblea para cumplir funciones contenidas en dicha norma. Pero más allá de eso, mi recomendación va hacia la escucha, hacia un trabajo en equipo de integración basado en el respeto hacia nuestros vecinos. Pues bien, luego de estas reflexiones vamos a revisar la viabilidad jurídica de cambiar una junta que recién acabamos de elegir. Para ello es necesaria entonces la lectura del artículo 24 de la ley de propiedad horizontal. Entonces fíjense, si la comunidad cumplió con las formalidades previstas en su documento de condominio y en la ley de propiedad horizontal y eligió esa junta que tiene hoy, esa junta de condominio está facultada legalmente para permanecer allí en sus cargos por un año, que es el tiempo de vigencia que establece la ley de propiedad horizontal. Ellos están ahí facultados para permanecer en esos cargos por un año. Ahora bien, si la comunidad considera que la actuación de la junta no está ajustada a las expectativas de los propietarios, si considera que la junta está ejecutando actividades que no están consonas con el bienestar común, que no escucha la comunidad, bueno, esos propietarios bien pueden manifestar su voluntad de cambio. ¿Y qué es lo primero que hacer? Bueno, harán saber a su nueva junta que no está de acuerdo con su actuación, con las decisiones que están tomando. Por ejemplo, eso es lo primero que deben agotar. No manifiesten solo su inconformidad, planteen opciones, conversen sobre propuestas, sobre metodología de trabajo, fomenten entre todos canales de comunicación y propongan entonces encuentros donde las partes aclaren dudas y en todo caso logren solventar sus diferencias. Si agotamos esta vía, pues vamos a pasar entonces al paso siguiente. Y bastará que un 33,33% solicite la asamblea para que el administrador de conformidad con lo previsto en el encabezado del artículo 24 esté obligado a convocarla. Recordemos que el artículo 24 le confiere al administrador una potestad al tiempo que le impone también una obligación de convocatoria en los términos allí contenidos. Es importante conocer, es importante que conozcamos esto. El periodo natural de vigencia de la Junta de acuerdo a la ley de propiedad horizontal es de un año, pero bien puede interrumpirse y para eso el legislador consagra el requisito de la solicitud de un tercio de las alícotas para que una nueva asamblea sea convocada. No basta que lo solicite uno, dos ni un pequeño grupo. Ese es el requisito que establece la ley de propiedad horizontal. Ahora, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si el administrador por cualquier causa la que sea? Deja de convocar esa asamblea? Y con esta interesante pregunta vamos finalizando nuestro tema de hoy. Pues en ese caso los propietarios tienen una opción de acudir ante el juez de municipio de la jurisdicción donde se encuentra el inmueble y formularán una solicitud de convocatoria. Eso no es un juicio, no es una demanda. Nosotros no estamos demandando a nadie. Eso es una solicitud que tenemos, que es una solicitud que podemos efectuar y la ha previsto el legislador en el mismo encabezado de la norma que hemos visto hoy, el artículo 24. Aprovecho pues para recordarles que la ley vigente es la que tenemos publicada en la Gaceta Oficial. 3241, extraordinario de fecha, 18 de agosto de 1983. Me quiero despedir, bueno, indicándoles que esta información y otras de interés se publican en el canal de YouTube de micondominio.com. Y ustedes saben bien que en mis redes, cortesgelitse por Twitter y con.dominio por Instagram, tienen contenido que ustedes mismos producen con preguntas como estas que respondimos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Reciban un cordial saludo. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.